Noticias de último minuto, el premio en Televisión del Norte sigue subiendo. ¿Estás listo? Sí, porque este año nuevo queremos premiar a nuestros abonados con dinero en efectivo. Ahora el monto subió a 1.700 nuevos soles. Para que compres lo que quieras. 1.700 nuevos soles será el premio que sortearemos por año nuevo. Además de tres canastas repletas con productos de primera necesidad. Un gran sorteo que Televisión del Norte tiene para todos sus abonados. Paga a tiempo y reclama tus cupones. Seguiremos informando.